¡Qué interesante! Este hombre nos enseña cómo preparar una fórmula casera para aclarar la piel de forma natural. Y también nos demuestra lo bien que funciona. ¿Será verdad? Empezamos con el tomate. Partimos a la mitad. Extraemos el jugo del tomate. Ahora le agregamos dos cucharadas de café molido. Ahora también le agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio y removemos. Ya hemos removido por completo. Ahora sí le voy a aplicar a mi piel. Como ustedes pueden ver, el tono es uniforme en esta parte. A ver... Le agregamos. Ya terminamos de aplicar esta crema casera para aclarar la piel. Ahora lo vamos a dejar reposando por un buen tiempo. Y luego de eso lo vamos a enjuagar, lo vamos a lavar. Y al final nos dicen que nuestra piel va a quedar más clara. Ya lo hemos dejado reposar por una hora y cuarto. Ahora sí. Lo lavamos para ver el resultado. Ya ha pasado un día desde que hice esta grabación y la verdad es que no se aprecia o no se ve que mi piel se haya aclarado. Como ustedes pueden ver en el video, solo se aprecia un tono medio amarillento. Y lo que pudo haber ocurrido es que el café me lo haya teñido la piel de forma momentánea. Porque ahora se aprecia exactamente igual. Y otro detalle que no me había dado cuenta y justo ahora en el video me he percatado. Y es que el tono de mi piel, de mis dos brazos, no son iguales. Miren, uno es medio oscuro y otro es como que medio amarillento y más claro. Y en conclusión, si lo vas a usar para un par de horas estaría bien. Pero si buscas algo permanente, no. No. No.